Todo puede ir muy rápido, bien o malo Una alegría reemplaza una desgracia Lo que es peor te hace olvidar lo que es malo Y el azar a menudo domina tu destino Tu destino, tu destino Un día es la bandera pirata y el otro la bandera blanca La paz antes de la guerra y viceversa Porque la vida es una tómbola Mañana puede ser el fin del mundo Y porque no sabes lo que va a pasar Me gustaría decirte que no